El tiempo para hoy en Asunción y Gran Asunción, cálido cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, la máxima 26 grados para mañana miércoles, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos rotando al noreste, precipitaciones dispersas, la mínima 20 grados y la máxima 32 grados.